Hola Edu, hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, una audiencia de lectura de querellas. Así se denominó el día de hoy a esta situación que ocurre en la Corte de Apelaciones de Coyhaique, donde el Ministerio Público busca en un futuro formalizar a la jueza Cecilia Urbina todo esto por los delitos de prevaricación y también de revelación de secretos. Recordemos que según este reportaje que había entregado, que había informado Radio Bio Bio, esta persona habría entregado información importante a su hijastro, todo esto que él estaba haciendo investigado por los delitos de tráfico de drogas. Bueno, en esta jornada del día de hoy, la Fiscalía había emitido, había elevado una querella contra esta persona por haber realizado estas situaciones y bajo este contexto es que para poder formalizar a un integrante de, en este caso del juzgado, en este caso de los tribunales de nuestro país, primero hay que pasar por una lectura de querellas de capítulos. En este caso se realizó el día de hoy en la Corte de Apelaciones de Coyhaique y ahí se leyeron prácticamente todo lo que la Fiscalía había podido investigar de acuerdo a este trabajo investigativo donde se nace esta nueva investigación en contra de esta jueza de garantía de la ciudad de Coyhaique. ¿Cómo ocurren todos estos hechos? Ya lo habíamos comentado hace un par de días atrás acá en el programa y esto nace en el año 2018 por una propia investigación de la PDI, de la Fiscalía por el delito de tráfico de drogas que se estaba realizando en la propia ciudad de Coyhaique. Sin embargo, fue este año, recién a enero de este año, a principios de este año, que nace la figura del denominado Matanga, este hijastro de esta jueza de garantía. Es ahí donde se empieza a investigar a esta persona porque estaría presuntamente involucrado en esta red de tráfico de drogas y se le pincha su teléfono celular y ahí se percatan la Fiscalía y la PDI de que él estaba entregando información de vital importancia para este caso policial que estaba siendo investigado. Resulta que el 13 de febrero de este año esta persona desaparece su teléfono celular. No se logra comunicar más con este teléfono y es ahí donde se corta esta línea investigativa muy importante por parte de la PDI. Fue precisamente después de esta fecha que se logra pinchar el teléfono de la pareja de esta persona, del denominado Matanga. Y es ahí donde ella entrega una información muy importante porque ella, al pinchar este teléfono celular, que se contacta con uno de los supuestos integrantes de esta banda de narcotraficantes, es que ella le comenta que el Matanga habría votado, habría tenido que deshacerse de su teléfono celular porque su teléfono estaba pinchado. Es ahí, precisamente, en este lugar, en ese punto, donde la Fiscalía se percata de que la jueza, o de que posiblemente esta jueza de garantía estaría involucrada en estos antecedentes porque sería la única persona que podría tener acceso a esta información privilegiada, si se le puede denominar. Recordemos que esta era una investigación total y completamente secreta que estaba llevando a cabo la Fiscalía de Coyhaique y también la PDI. Por ende, eran muy pocas las personas las que podían acceder a esta información. Una de ellas era esta persona, esta jueza de garantía, que a través del sistema tecnológico y computacional que tienen los propios tribunales lograba acceder a través del RUC y del RIC a esta causa y ahí poder tener los antecedentes que según detalla la propia querella que se entregó y que se informó el día de hoy, se le habría informado a su esposo y este mismo le habría entregado la información a su hijo y así es como finalmente se pasa la información desde un punto que es imposible prácticamente para cualquier persona poder acceder a ese antecedente y llega esta persona que se deshace, bien digo, de su teléfono celular y por ende se realiza este delito de violación de secreto, de revelación de secreto, bien digo. Es así como finalmente se va siguiendo la investigación, se toman detenidas finalmente a los integrantes de este grupo de narcotraficantes y son ellos mismos finalmente los que entregan estos datos, que era este denominado Matanga, el que tenía este antecedente, que tenía información privilegiada debido a que su madrastra en este caso era una jueza de garantía y que supuestamente le entregaba información a él y en este caso era la información de que los teléfonos estaban pinchados. Es así como esta persona, esta información se entrega a los juzgados, a los tribunales, bien digo, y se decide finalmente suspenderla por lo que dure esta investigación. También hay sumarios administrativos internos en el propio Poder Judicial con esta magistrada, todo esto de forma paralela a la investigación que está llevando el propio Ministerio Público. Tengo entendido que hay declaraciones por parte de la relatora que el día de hoy entregó todos los antecedentes y leyó la querella que se explicó y que se entregó a los jueces de la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Pasemos a escuchar lo que nos mencionó. Conforme a los avances de investigación y las diligencias decretadas, surgió en ese contexto una nueva línea investigativa con fecha 26 de enero del presente año, toda vez que la Policía de Investigaciones informó que un sujeto apodado Matanga estaría utilizando un teléfono particular a fin de coordinar y efectuar la entrega de droga de diverso tipo en la ciudad de Coyhaique, quien fue identificado luego como la persona de Jorge Cáceres Vázquez, quien a su vez es hijo de Jorge Cáceres Oses y quien con fecha, 31 de octubre del año 2017, contrajo matrimonio con la juez Cecilia Urbina Pinto. Es en ese contexto que en una fecha indeterminada, pero antes del 3 de febrero del presente año, la magistrada Urbina, mientras estaba en el ejercicio de sus funciones, ingresó al sistema informático del Poder Judicial conociendo de los detalles de la referida causa 419-2019, en la que se estaban aportando estos antecedentes de blancos investigativos de tráfico de drogas en la comuna de Coyhaique y donde se había decretado ya la medida intrusiva respecto de Jorge Cáceres Vázquez, lo que procedió a transmitir a su cónyuge Jorge Cáceres Oses. Con tal relación, aprovechándose de esa información, luego en una fecha no determinada, posterior al 27 de enero, pero anterior al 3 de febrero del presente año, el señor Jorge Cáceres Oses accedió a la plataforma del CIAJ con ánimo de conocer indebidamente la información contenida en dichos antecedentes, cerciorándose de que su hijo Jorge Cáceres Vázquez estaba siendo investigado por delitos de la ley 20.000 para en horas de la tarde con dicha información del día 3 de febrero del 2021, proceder a reunirse con su hijo Jorge Cáceres Vázquez usando dicha información obtenida y poniéndolo al tanto de la investigación, solicitándole la eliminación del teléfono que utilizaba para ello, lo que procede a ser el imputado el mismo día 3 de febrero en curso. Así, posterior al día 3 de febrero del 2021, de los antecedentes fluye que cesaron las llamadas telefónicas de Jorge Cáceres Vázquez, utilizando luego otros números de teléfono tras deshacerse del número interceptado. Tras ello, el 3 de marzo es que se logra interceptar una comunicación de Jorge Cáceres Vázquez con un tercero, en que le dice, alzando su voz, todos los Huawei están malos, alertando con ello a su... con quien hablaba de las interceptaciones telefónicas que se encontraban vigentes como medida investigativa. Más clarito echarle agua, la relatora clarita en la explicación de... Clarísima. ...cómo se dan las cosas. ¿Cuántas...? Es que me gustaría explicarle algo a la gente, Edu, porque a veces la gente habla de la querella de capítulos que se presenta y es como extraña, y que es esta cuestión de la querella de capítulos... Sí. Ya, básicamente, cuando se quiere buscar la responsabilidad penal de los jueces, de los fiscales judiciales o de los fiscales del Ministerio Público, ojo, responsabilidad penal, no es llegar y querellarse en contra de ello, no es llegar y acusarlos. ¿Por qué? Porque la ley dice que hay que pasar un trámite especial. ¿Qué es esto? Se le presenta una querella de capítulos. No se confundan con el nombre, simplemente como que el Ministerio Público o cualquier persona, de hecho, puede ir ante la Corte respectiva y decirle estos funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, han cometido este delito. Ojo, en el ejercicio de sus funciones. Claro. O sea, un juez actuando como juez. Si el juez choca o maneja un estado de debilidad o le pega a alguien... No está actuando como juez. Es un delito común y corriente. Cuando es como juez o cuando el fiscal comete un delito también como fiscal. Y ahí es donde el Ministerio Público le presenta la querella de capítulos y aquí puede ocurrir dos cosas. Que se acoja a tramitación la querella y básicamente se suspende inmediatamente al magistrado o al fiscal respectivo y se inicia la acción penal. O sea, se le da la autorización, vaya a formalizarlo, inicie el proceso ordinario. Si se rechaza la querella de capítulos, aquí no ha pasado nada. ¿Se aceptó en este caso la querella de capítulos? Tengo entendido que estamos todavía con alegatos y que estamos con fallos y en definitiva lo más probable es que esta querella de capítulos, con los contundentes antecedentes que se están acompañando, como usted acaba de escuchar la relatora, lo más probable, porque ojo, que la relación parte, la relatora, pero luego viene el Ministerio Público reafirmando y entregando más antecedentes que la relatora. Y luego también se escucha la defensa de la jueza. ¿Cuántas interpretaciones puede tener esta historia? Porque la verdad que los antecedentes que conocemos hasta el momento son bastante contundentes. Y la defensa de esta jueza dice, oh, que aquí el Ministerio Público está haciendo una lectura antojadiza de la situación. No es como el Ministerio Público dice que la jueza quedó vitrineado por las causas y después justo se le ocurría contarle a su pareja para que le contara a su hijo que era narco. Lo que dice el Ministerio Público es que no existe ninguna prueba, o sea, pero lo que dice la defensa de la jueza es que no existe ninguna prueba que permita señalar fehacientemente que ella, primero le contó algo a su pareja, a su marido, porque están casados, a su cónyuge, y segundo que tampoco existe ninguna prueba fehaciente, de concreta, de que ella le entregó información al famoso Matanga. Por lo tanto, todo esto se basa en puras conjeturas. Como ella tenía acceso al sistema, creemos que ella sacó esta información y se la entregó a su cónyuge y se la entregó directamente al Matanga. Creemos que, creemos que. Y en base a sus creemos es donde la defensa ha estructurado su teoría del caso, diciendo que aquí no hay nada. ¿Y sabes por qué? Porque aquí se inmoló el cónyuge de la jueza. El cónyuge de ella reconoce que él se metió al sistema informativo, que él lo hizo solo, que ella no tiene nada que ver, que él se metió con sus claves. Se pidió un oficio al PEJUD, y el PEJUD informó claramente. Al Poder Judicial. Al Poder Judicial. Para poder entrar a este sistema de los jueces tienes que tener dos claves. Dos claves que son tremendamente complejas. Y además que la búsqueda, después de todas las causas que hay en el tribunal, no se puede hacer por nombre. Solamente la puedes hacer por RIT. Por lo tanto, él tendría que haber manejado las dos claves de la jueza y tendría que haber manejado el RIT para poder efectuar la búsqueda y llegar. ¿Por qué? Porque más encima él intentó descargar del sistema el Poder Judicial de la jueza, los escritos y todo lo que había para pasarlo a un pendrive. Supuestamente los intentó copiar. Llegó, le pasó el pendrive a su nuera, porque es la señora Albatanga. Sí. Y la nuera le dice, oiga, ¿qué dice? Suegro. Suegro, suegrito. ¿Sabés que no viene nada? Viene el pendrive blanco. ¡Ay, que esta cuestión de computador, yo no sé nada! Y en esa interceptación telefónica es donde se dan cuenta que este gallo no sabía nada de computación. Y por eso el Ministerio Público nuevamente presume que quien hizo todo fue la jueza. Impecable, Claudio Roja en su explicación. Voy con Carlos, pero antes tengo Twitter del Ministerio Público, de la Fiscalía, respecto a este caso. Atención. Dice así. Fiscalía de Región de Aysén, en acuerdo por parte del Pleno de la Corte de Apelaciones, quedó la querella de capítulos presentada por la Fiscalía de Aysén en contra de la jueza titular del Tribunal de Garantía de Coyhaique. Resolución será emitida en los próximos días. Alegó la causa el abogado asesor Álvaro Pérez. Entonces, esto no es de inmediata resolución por parte del Tribunal de Coyhaique. Quedó en acuerdo. Eso quiere decir que la Corte básicamente va a redactar un fallo y que eso se va a conocer. Normalmente no va a pasar más allá de dos o tres días que sepamos el fallo respecto a la querella de capítulos. Perfecto. Nuevamente, si se acoge a tramitación, jueza suspendida y se inicia el proceso penal en contra de ella. Si se rechaza, sigue todo tal cual es nuestro querido chilito. Paula Molina, periodista, engalana del estudio de la Chile. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias por venir. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación al Hola Chile y a la red. Bueno, son casos que preocupan. Sí, tremendo. Y que yo, me parece que es interesante plantearlo con lo que dice hoy día el observatorio respecto al narcotráfico en Chile. Los datos que tenemos más recientes con información desde Gendarmería, desde la PDI, desde Carabineros y desde la Fiscalía respecto a lo que está pasando con el narcotráfico en Chile. Y es bien preocupante. O sea, elaboración de droga en Chile, es una cuestión que preocupa muchísimo. Y lo otro es la presencia de los carteles internacionales. Que tenemos natural y justificado temor a la presencia de carteles internacionales. La sola mención de la palabra cartel nos preocupa, ¿no es cierto? Nos inquieta, inquieta a quienes nos están mirando en la casa. Y yo creo que lo que necesitamos a partir de la información que entrega el observatorio es tomar decisiones, veía la preocupación por lo que está pasando dentro de las cárceles, que quizás es una cosa que hayan visto y haya cubierto el programa. Pero aumento de muertes intracarcelarias que tienen que ver con situaciones de corte vinculado al narcotráfico que pasan dentro de la prisión. Por ejemplo, no puedo imaginar ese tipo de figuras. Así que me parece que es importante observar cada uno de estos casos y ver si hay herramientas en el sistema para detenerlos, neutralizarlos, investigarlos. Es bien demoledor el análisis que hace el observatorio. Tienes razón. Y además, cuando empiezan a aparecer estas cosas, ya dentro del Poder Judicial nos dice hasta qué punto tenemos el agua hasta el cuello. El establishment, el sistema, durante mucho tiempo nos ha dicho que no, si Chile es un país de paz o no, si esta cosa es una cosa... El famoso caso aislado en Chile. Pero estas luces de corrupción dentro del Poder Judicial, la verdad es que hacen ver la situación bastante color dormida. Yo creo que lo importante es atajarlas luego, es atajarlas rápidas. Y es ver no solo si se puede establecer el fondo de la verdad en este caso, sino más bien si el sistema tiene herramientas que son de rápido acceso, que son fáciles, que son efectivas para detener este tipo de situaciones de corrupción, si es que las hay en este caso, o donde allí existan. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos instituciones, necesitamos herramientas, necesitamos recursos. Ahora, para que la ciudadanía aprueba recursos y se aprueben herramientas, se necesita también lo de siempre, confianza, legitimidad, y en eso... Estamos, estamos maliados. Estamos complicados en Chile. Se nos cae la estantería.